Seguimos hablando de temas relacionados a la salud. Escuche bien, porque a nivel mundial más de 600 millones de personas se enferman por el mal manejo de los alimentos y 400 mil mueren por alimentos no seguros. En este sentido, es primera vez que se conmemora el Día de la Inocuidad Alimentaria. A nivel mundial, más de 600 millones de personas consumen alimentos sin inocuidad alimentaria. Por ello, la Organización Mundial de la Salud incorporó de forma histórica el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria para llamar la atención e inspirar acciones que ayuden a prevenir y detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo de esa manera a la seguridad alimentaria. Los alimentos no seguros pueden llegar a ese punto por bacterias, por virus, por parásitos, por sustancias químicas, por infinidad de posibilidades. Es muy importante que la comunidad y las autoridades aseguren que los alimentos que consuman estén protegidos. Según la Organización Internacional, 400 mil personas mueren en el mundo por haber consumido algún alimento inocuo. Aproximadamente una de cada diez personas en el mundo se enferman después de haber consumido alimentos contaminados. Lamentamos cada año en el mundo como consecuencia de alimentos contaminados, sino también por una serie de peligros que tienen los alimentos contaminados a largo plazo. Es decir, contaminaciones que lentamente pueden causar cáncer, que pueden causar otros problemas, si no los detectamos, si no estamos conscientes de esas contaminaciones. Por otro lado, el Ministerio de Salud, por ello, recomienda cinco acciones para evitar el consumo de alimentos inocuos, ya que en Bolivia fue en la gestión 2010 la última persona que murió por el consumo de alimentos insalubres. Cocidos de manera separada, utilizar utensilios diferenciados de igual manera para alimentos crudos, para alimentos cocidos, para carnes, evitar la contaminación cruzada. Cocinar completamente los alimentos, no realizar un dorado superficial solamente, sino realizar una cocción total de todos aquellos alimentos que vamos a consumir. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas.